Vete amigo, le di un bajoncete de ganada eh Vamos a jugar el alfa bien insano eh, pero osea no el alfa completo, vamos a jugar las jacks Jacks amigo Jacks 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 ¡Ufff! ¡Mío! ¡No! 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 Uy amigo dale, dale amigo, dale, dale, como hice eso, como hice eso, ay amigo casi me muero, dale amigo, dale el rey de coctura, vamos los pillos amigo, no se como hice eso, te lo juro amigo